Hola, bienvenidos a mi canal, soy Javier Cervantes y hoy vamos a cantar y vamos a hablar de la canción Un Compromiso. Además de cantar la canción, también vamos a hacer un tutorial de acordes de acompañamiento a la melodía. Espero que os guste y que lo compartáis. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace al momento en el que empieza el tutorial y otro enlace al momento en el que empieza la canción, así como la letra. Me gustaría que dejarais también vuestros comentarios. Los autores de la canción son los hermanos Gregorio y Alfredo García Segura y la grabó por primera vez el cantante Antonio Machín en el año 1967. El mexicano Javier Solís también grabó la canción y la incluyó en su álbum titulado genéricamente Enamorado de Ti. La cantante chilena Cecilia, también llamada La Incomparable, la grabó para su trabajo Gracias a la Vida. También grabó este tema Sara Montiel. Y más recientemente Diego el Sigala, Son de la Frontera y Piringo, entre otros muchos más artistas. La canción tiene cuatro estrofas y la primera, segunda y cuarta son iguales musicalmente. Los acordes de estas tres estrofas son los siguientes. La menor Re menor Mi La menor Si séptima La podéis colocar así o así Mi Mi Y la menor Sería así Sin firmar un documento Ni mediar un previo aviso Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Los acordes de la tercera estrofa son los siguientes. Sol séptima Sol séptima Sol séptima Do La séptima Re menor Fa Y Mi Sería así Tu destino es como el mío Si eres vela yo soy viento Si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo lamento Vamos a hacer la canción a ritmo de rumba flamenca. Aquí os dejo un enlace como siempre a un tutorial donde muestro varios toques, entre ellos el que vamos a utilizar hoy. Y vamos a interpretar la canción un tono más alto, para ellos colocaremos la cejilla en el segundo traste. Y vamos a poner las mismas posturas que hemos visto hace un momento. Sin firmar un documento Ni mediar un previo aviso Sin cruzar un juramento Hemos hecho un compromiso Sin promesa nos marchamos Ni te obligas ni me obligo Y aún así sé que soñamos Yo contigo Y tú conmigo Tu destino es como el mío Si eres vela yo soy viento Si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo lamento Nadie, 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 nadie habló de enamorarnos Pero Dios Pero Dios así lo quiso Y tan solo de tratarnos Ha nacido Ha nacido Ha nacido Un compromiso Tu destino Tu destino es como el mío Y tú conmigo Solo de tratarnos Solo de tratarnos Ha nacido Un compromiso Ha nacido Ha nacido Un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Un compromiso Gracias por ver el video.